¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¡Hola! Este, su canal, oigan, eh, pues nuevo video, oigan, la verdad, lamento mucho el estar haciendo el intro o mini intro en el baño, pero la verdad es que se me había olvidado el grabar desde que me desperté Porque yo les iba a grabar desde que buscaba mi outfit y todo, pero la verdad, mírenme los ojos, mírenme, o sea, estoy nefasta, nefasta Pero bueno, me voy, ya ya ando cambiada, voy a enjuagar la boca y a despertar más, o sea, me voy a enjuagar la cara y todo, porque qué hermosa cambiar así, pero pues ni modo, esta soy yo recién levantada y ni modo, así es esto Ay, ya me veo muy mal Bueno, oigan, eh, ya me desperté más Me desperté más, pero la verdad, sigo viéndome muy hinchada de los ojos y bien ojerosa, así que le robé poquita base a mi hermana porque me voy a poner Porque en verdad me veo bastardamente horrible Y digan ustedes, ve, porque estoy despertada bastante para la persona a las 7 de la mañana Y no, no he entrado a clases, de hecho el lunes no tengo clases, por cierto La verdad es que mi mamá ya me está editando, ya me estaba apurando y yo, no, 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 espérese, espérese Y la verdad es que siento que estoy cortando mucho este video, estoy cortando mucho este video Porque yo, porque yo soy, yo soy tiktoker, yo no soy tanto de youtube, yo no les decía esto Yo soy de que quito y pico, quito y pico, o sea, saben, ja Y miren, en verdad, para que vean, para que no les, 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 para que me levanté temprano De que son las 7 de la mañana, de verdad siento que me eché mucha base, me eché mucha base Siento que me voy a ver ahora blanca, blanca, y o sea, y tal, y es que me quiero ver blanca porque vean los de Estados Unidos, de verdad Y que no, tampoco, me eché de más, me eché de más La verdad es que acabamos tarde ya por mi culpa, pero oiga, me veo muy blanca, a ver, espérese Ok, me voy a echar perfumito de voladito porque ya me están apurando de verdad Porque ya va muy tarde, me iba a dar una panchada, pero bueno, me lo voy a coger, yo siento Así que, vámonos, bueno no, mentira, hace frío, la verdad, hace frío así que Me voy a poner un suéter, me voy a poner el suéter Me miró muy bien, así, me amarré el pelo realmente Y se ve el amanecer muy lindo Y los pajaritos, ay, miren que genial se ve el río Vamos, aquí caminando en el puerto Oigan, una disculpa, ya no les grabé casi O sea, la verdad es que no he hecho nada interesante como para grabarles, pero Tengo hambre, duero de hambre, duero de hambre, quiero una hamburguesa de McDonald's Y una hamburguesa de McDonald's y... Ay, el baño, ignorem Y nada amigos, realmente tengo... Ay, miren, les voy a enseñar un perrito que tienen aquí en esta casa que está bien bonito No olvido el nombre del perrito, pero miren, es una hermosura Ay, qué hermoso Miren, no, es la verdad, no sé qué raza sea Pero está un poco chaparro Miren, él es una cosa hermosa Y él, 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 él está entrenado O sea, miren, fíjense Él es muy juguetón, oigan Cheetown 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 Ay, qué ruboso, él quiere que le rasgue la... Cheetown Qué ruboso La verdad ya ando más despierta que en la mañana que les estaba haciendo este video Este vlog, porque este es un vlog, porque les estoy enseñando lo que ya ando haciendo Pero, no sé qué vamos a ver A lo mejor ya vamos a comer, a lo mejor ya mandamos a pedir de comer No lo sé, porque la verdad yo quiero mi hamburguesa Y, pues, ajá No sé Ahorita ya se costó Lo hago tanto Oigan, de que acabo de comer Siempre sí mandamos a pedir de comer Yo acabo de comer Estamos esperando que se hagan como las 3 Son como la 1 y media, creo, 1.40 Porque viene mi papá y mi hermana para acá, para irle paz Entonces, están las filas largas Entonces, están haciendo como dos horas, lo dicen Así que, hay que esperar que venga por nosotras Porque vamos a ir a unas tiendas Y, qué genial, porque así les grabaré Porque yo no quería estar aquí encerrada Entonces, vamos a esperar La verdad, me dormí, me dormí Me dormí como dos horas O sea, es que esto de levantarme y de verdad no es para mí No, o sea, no likey, diría mi amiga Lesslie Me dormí dos horas Y este perrito que está aquí Se durmió conmigo Vieran como ronca O sea, él es un roncón Él ronca, se lo juro, ronca Estaba roncando Y yo, ¿quién está roncando? Y ya me levanté y estaba ahí Bien dormido, él al lado mío roncando Pero, así que, pues nada Vamos a esperar que se haga hora Para ir de shopping Bueno, no de shopping Porque no vamos a gastar mucho dinero Porque nos traemos mucho dinero Pero, sí, iremos a varias tiendas Pues, ya nos vamos Ya vienen por nosotras Ya vienen llegando De hecho, nada más que Hay que sacar eso Porque nos lo vamos a llevar Son unas lámparas Algo así Vamos a sacar otras cosas Pero, pues, sí Vamos a esperar que vengan por nosotras Pues, ya llegamos a Walmart Venimos aquí Venimos Vengo a comprar mis ¿Qué era? Bazookas Para mi bici Y vamos a ver La verdad, no traigo mucho money Mucho cash Pero Pero, esperemos Esperemos que encontremos unas buenas Y no a ver Qué se nos pega Ando Ahora andamos en el pasillo ¿De qué es este pasillo? Maquillaje Probablemente ¿Por qué tiene seguritos? Porque no, no, no sé Vine a acompañar a mi hermana Porque ella Le voy a pichar unas cosas ¿Qué? Pues, ella quiere La verdad, yo quiero ir a otros pasillos Pero me tiene aquí observando maquillaje Que, de hecho Probablemente se ve en un video Donde me van a maquillar Porque ya vi que ustedes Es lo que quieren Es lo que quieren Y, pues, mi modo toco Les haré un Un video Maquillándome Y vestiéndome así Muy genial Con mis amigas Pero después Ahorita andamos buscando ¿Qué estamos buscando? No sabe qué anda buscando Ella nomás quiere venir A ver en qué gastar mi dinero Yo ya me aburrí Estar en este pasillo Y ya me quiero retirar Miren Son Uy, pensé que eran Labiales de verdad Pero no, miren Son nomás Así como del color Qué chiste así tiene Supone que los tienen que dejar Para que uno se marquille Y se pinte la boca Pero bueno Mi hermana Aquí ya Le dije que agarra una cosa Ella anda agarrando como cinco Pero bueno A ver quién se los paga Ahora ya quiere Estas cosas que no sé ¿Qué son? ¿Qué son estos? Labiales Son como Como Lip, lip ¿Qué? Glosses Glosses ¿Qué? ¿En cuánto están? ¿Grefes? No, muy caros Ay no Ok, ella lleva Lleva su gloss De como de Su gloss y su beso Que realmente Es todo lo que traigo Y yo vine a mi lugar Que me encanta Realmente creo que En vez de comprar mis bazookas Me voy a comprar un carretto Con torremoto Porque ustedes saben Que amo los carretto Con torremoto Una lanchita Con torremoto Gaby Me compraré Una lanchita Con torremoto Ay, miren esto ¿En cuánto está este? Sí, tú lo ves Ay, me voy a llevar este Me voy a llevar este No, pero es de este color No, me voy a llevar esta ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Me llevo los dos Es una estúpida Ay, pues este está en nueve Miren Está este más grandecito En nueve Me quiero llevar la lancha Ay, regálenme en este Se los juro que sí Ustedes llegan a mi casa Con esta cosa Con esta monstruosidad Yo los amaría Mucho, bastante Mira, ¿se compramos un lego? No No, está muy caro Me quiero llevar este carrito pequeño Se mira muy genial Pero es que nomás ahí Nomás están estos dos Miren Pero creo que este también estaría bien Porque pues está más grande Y pues está en nueve dólares No sé, no sé Hay que ver opciones Siempre no me llevaré el carrito Porque la verdad O sea, sí lo quiero Sí lo quiero y todo Pero creo que encontraré Otras cosas más geniales Aparte de mis Estos que venía por ellos De hecho me quería llevar otros Para ponerlos enfrente Y atrás de mi bici Pero bueno Nada más me voy a llevar unos hoy En otra vuelta me llevo Otros O sea, estamos andando Poniendo la vuelta aquí En la tienda A ver qué se nos pega A ver qué más agarro Y pues sí Sigan viendo Oigan, andamos buscando a mi papá Pero Qué bueno Que leí esto Porque esto no es lo que yo ando buscando Esto es para la Para lo O sea, sí es para la bicicleta Pero Qué, pero Son para las manos Pues para los que van así Así Para que lo agarras así O sea, no es para No son baladas Pues exacto Pero verdad Qué bueno que me di ¿Cuáles baladas? Bazookas Bazookas, perdón Qué bueno Ah, yo quiero unos tenis Qué bueno que me di cuenta Y leí esto Realmente no lo leí Porque yo no sé inglés Pero lo traducí Y dije ¿Qué es esto? Así que vamos a ir a cambiarlos Oigan, pues fracasé Fracasé con mi compra No O sea, no me fui con las manos vacías Pero no encontré lo que quería Siempre Así que Tocó hasta la otra vuelta Que venga, la verdad Me está acabando el sol Estoy grabando Hasta el sol Y pues nada Vamos a ver Aquí a otra tienda vamos Si mal me equivoco Creo que vamos a ir A Family Dollar Pero si no es así Creo que vamos a mi casa Porque ya son las 5 de la tarde Ya se nos fue el día Oigan Y pues nada Ay, qué genial Ya me despeiné todo Miren Llegamos a Family Dollar Iremos a gastar Mis últimos dólares aquí Que la verdad Les iba a hacer un ¿Cómo era? Cuando se hace Un unboxing En el camino Pero ya no alcancé Se les unboxing Así que nada La verdad Es que No sé a qué Venimos aquí Mis papás No sé a qué venían Pero si me mandamos De vuelta A ver qué Encontramos aquí Casi aquí En Family Dollar Es más Como para hogar Saben Es puro así O sea No es como que muchas No es como que había muchas cosas Pues Ay Yo quería una cobijita Pero Pero no Aquí no creo que la Bueno a lo mejor Y sí Pero no Yo quiero 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 lo que Por lo que iba Por mis Por mi Por mi bici Amigo No lo encontré Se me hace que Si voy a Realmente me va a comprar Un juguete Realmente me va a comprar Un carrito Porque el carrito Que quería No me lo compré ¿Cómo se llama Gaby? Donde Donde vendían Así puras cosas De eso De acampar Y todo eso Ah A la academy En la academy Probablemente Y si lo encuentre No y si lo encontraré Ahí pero pues Luego que vaya otra vez Que vengamos otra vez Andamos aquí Andamos buscando Unas gomitas Que aquí En Ilepa Vas a encontrar Que son para dormir No sé si se Dapan cuáles Pero no las Me vais a encontrar Sí 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 Lo voy a poner Voy a llevar Estos para jugar Y embriagarlos No se crean Yo no tomo Pero Sí Ay Realmente Yo me quiero Llevar unos tenis Unas pantuflas Y negras Porque ustedes saben Que yo amo El color negro Pero no lo sé Es que la verdad Que aquí Para estos lados Para estos rumbos Todos también patones Oigan Neta se los juro Realmente quiero llevarme cuadros Quiero Mi cuarto se ve muy solo Y quiero ir a poner cuadros Así muy geniales No había visto la ropa Acá hay ropa Yo no había visto Ay También quiero Guiarme ganchos Porque Ya no tengo Que regalarme ganchos Así que ustedes tienen ganchos Que no ocupen Vayan a dármelos Por favor Pero siento que aquí Son como puros Puros Cuadros como Para hogar O sea No como para mi cuarto O sea Porque obviamente No voy a poner De que un velero En mi cuarto Y mi hermana vino A regañar Y de Quien va a llevar Unas almohadas Están bien baratas Están en 4 dólares Y yo ocupo Unas almohadas nuevas Pero no sé De qué color le quede La verdad No he comprado nada No sé por qué Siempre cuando vengo Siempre me quedo Andando llevando todo Y ahora Como que no me llama La atención nada La otra semana Vamos a ir para Bueno no sé Probablemente Vayamos a ir a San Antonio Y Creo que ese vlog Va a ser más interesante Que el de ahorita Porque No hemos ido A muchos lugares Y No sé por qué Porque siempre que venimos Y andamos dando la vuelta Por todo Por todo Fúndame Y le pasa Ahí también No hay ni una camioneta Pero pues Ajá Oigan ya nos vamos Pero por último Vamos a venir A una tienda más Que es de muchas cosas Así de muchas cosas Ahí te les voy a enseñar La verdad Siento que estoy comprando Últimamente Puras Puras mensadas Porque Quiero esto Que es para el teléfono Para cuando jueguen Tiene que videojuegos Y así Pero O sea no está caro Pero siento que estoy comprando Puras mensadas Amigos Pero no me importa Me lo merezco Y pues es mi dinero Y lo gasto En lo que yo quiera Así que también Nos lo vamos a llevar Bueno es lo primero Que he agarrado aquí La verdad Esta tienda Pues es de muchas cosas O sea Está muy barato Todo O sea de que juguetes O sea Hay muchas cosas pues Y está todo muy barato De que a dólar De que a dos dólares Y así O sea está muy genial La verdad Me encanta venir aquí Bueno ya salimos de la tienda Y me compré Nada más Unas cosillas Muy de aquí La verdad Y ya Ahora sí Vamos para mi casa Vamos para Piedras La verdad Estamos aquí muy cerquitas Ahí se ve Estamos ya casi cruzando La verdad Está el sol muy feo Ahorita A estas horas Pega el sol muy feo Porque ya está ¿Cómo se atardeciendo? Porque ya van a ser las 6 Pero sí Sí Vamos para mi casa ya Oigan pues Ya vengo a acabarles el video Porque hasta aquí Llegué este video Porque La verdad Llegué Y me salí No les No les No les Grabé pues La verdad Son las 11 Bueno van a ser Apenas las 11 De la noche Acabo de llegar a mi casa Y ahí está mi sobrino Y les voy a enseñar La verdad No me compré casi nada Porque pues no encontré Cosas que me gustaran La verdad Me arrepiento de no haberme traído el carrito Pero pues sí La verdad Ya usé este Y la verdad Me siente muy genial Yo ando ahí Ahora jugando Carlos Dutti con eso Y Me compré ese Y me compré esto Me compré Ahí ignoren mi tripie Ignoren a mi sobrino Que estaba viendo también ahí Me compré este tripiecito Que se ve muy genial La verdad De que pues lo puedo agarrar De que así Pero pues también se hace tripie pequeño O sea un tripie pequeñito pues Y me compré pues este Y bueno la verdad Me miró muy genial Me miró muy vlogger Y luego con mis micrófonitos Ay no amé Oigan No la verdad No ando soportando ahorita Pero pues bueno Eso sería todo Espero Y la verdad No sé si les había hecho aburrido o no Y no me importa Ni modo Yo les grabé lo que Lo que era mi día Y ustedes Era lo que querían La verdad Mañana vamos a ir otra vez Y le vas Vamos a ir otra vez Pero no quiero grabarles Porque Ya Ya fue mucho grabación Ahí te voy a poner A evitarles este Este Pues este video A ver si se lo puedo subir ahorita Si no puedo Ya se esperan hasta mañana Y pues nada Síganme en mis redes sociales Vayan a seguirme en Instagram Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Bye Bye